El trabajo 100% realizado por los estudiantes del taller de femenino, al que le doy un fuerte aplauso para ellos. Lo primero, felicitar a todos los estudiantes por lo realizado durante el año, por demostrar aquí lo que han aprendido. Y por hacer este video, esta presentación, para poder tener la opción de ganar a los premios. Fue difícil con la tía Lina poder seleccionar, porque todo, dentro de lo que intentaron hacer, lo hicieron muy bien. Nunca pensé que iba a ganar. Mi corto se trataba de que en el colegio había gente cantando y yo la entrevistaba, por cómo se sentían y se practicaba mucho en la casa. Y yo quería entrevistar a gente que estaba en el casino cantando. ¿Qué se sintió cantar allá frente a toda esa gente? Nervo. Sí, mucho nervio. Mucho. ¿Y fue mucha práctica en la casa? No, porque ya no sabíamos. Pero se sintió muy bonito haber ganado un premio por haber hecho esto. Yo no sabía que iba a ganar. Yo creía que iba a perder. Eran sobre las instalaciones del Colegio Arauco y las instalaciones del nuevo Colegio Arauco. Y este es mi video sobre nuestro amado Colegio Arauco y sobre sus nuevas instalaciones. Síganme. Estas son las instalaciones de nuestro Colegio Arauco. Sabían que este edificio cuenta con 17 salas y 20 salones. La verdad es que haber sido miembro del jurado en esta oportunidad fue bastante difícil porque los videos estaban muy buenos. Si bien a los chiquillos les costó la edición por lo que decían, se vio reflejado que lo hicieron bastante bien. Hablaron bien. Fueron bien creativos. Y lo bueno es que desarrollaron su creatividad y sus habilidades. Entonces la verdad es que a mí me gustó bastante y los que ganaron fue difícil escogerlos, pero fueron los que se destacaron de los otros. Así que felicitaciones. Bueno, me pareció súper interesante lo que presentaron, la creatividad que utilizaron para realizar sus videos. Y encuentro que es fantástico que tengan este taller. Le hace muy bien a ellos. Se ven que están muy contentos y motivados. Bueno, con ustedes de muy buen nivel se nota el trabajo del año de los niños. Y que ojalá sean muchos más los que puedan aprender de esto porque la tecnología siempre tiene que estar, digamos, al servicio de hacer cosas positivas. Y aquí nos damos cuenta que los muchachos lo hicieron muy bien y pusieron la tecnología al servicio de promocionar el colegio. Así que felicitaciones al taller de periodismo y a quienes los guían. Desde las instalaciones de nuestro colegio Arauco y lo que sería la vista de la próxima nueva colegio Arauco, me despido. Y ojalá nos veamos en otro encuentro, si Dios quiere. Les agradezco su atención por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!